¿Cómo estás Cari? Y toda la gente de Luque vamos a estar este próximo viernes en el centro cívico de Ernesto Farina haciendo de que te quiero te quiero esta comedia que viene recorriendo puntos de la provincia desde marzo en el cual hay un luquense quiero agradecerle mucho a Lucas Valiente la apertura del lugar y bueno con esta opción a la gorra una comedia muy actual que habla de dos parejas modernas que deciden buscar o implementar otros otros métodos para tratar de mantener el amor se juntan después de 18 años a charlar en un living y empiezan a salir está estos conceptos del poliamor de poder tener a alguien más en la pareja que hoy por hoy parece una locura disparata pero son temas muy actuales para toda la familia una comedia dramática que también toca temas muy profundos que son interesantes es decir a ver dura 45 minutos es muy dinámica con los actores y lo vamos a poder compartir este viernes a las 22 horas en el centro cultural ahí cívico Ernesto Farina al lado de la muni muy cerquita de la plaza de Luque. Muy bien además con la característica que es con entrada a la gorra. Entrada a la gorra sí la verdad que queremos que mucha gente de Luque nos acompañe ojalá que el viernes a las 22 horas podamos tener una buena cita teatral con los actores de Luque con los compañeros con la gente del común de Luque que nos acompañe y que vaya a disfrutar una obra de teatro y a la gorra como es a la gorra siempre hago el chiste que no hay que llevar la gorra sino un aporte para el final del espectáculo de lo que realmente les gustó les pareció y disfrutaron y eso va a ser a las 22 horas es muy interesante ir a ver la obra porque es una obra que ha recorrido ya cinco puntos de la provincia que a mí ya ha resociado varias veces y es un gusto también porque hay Luquense a Adrián Vivas que participa ya hace dos años en el teatro y que bueno va a estar también en escena lo van a ver como nunca en el personaje de Ernesto